Programa Nuevas Metas El programa Nuevas Metas pretende apoyar al deportista de alto nivel en el final de su carrera para que el proceso de transición en la fase de retirada sea más llevadero, ayudando a los deportistas que presentan ciertas necesidades específicas a nivel ocupacional, formativo, financiero y psicosocial. Objetivos y líneas del programa Nuevas Metas pretende establecer un plan integral de atención adaptada, en el que se ofrezca apoyo para la definición y obtención de nuevos objetivos vitales, profesionales o no. Todo ello con un fin, una integración sociolaboral lo más exitosa posible, que tenga en cuenta empleabilidad, inclusión social e igualdad de oportunidades, culminando así unas carreras deportivas de dedicación y entrega. El tránsito al mundo laboral supone una adaptación que se debe trabajar con anterioridad. La planificación y la formación son aspectos fundamentales y necesitan estrategias y recursos que se distribuyen en los siguientes programas de actuación. 1. Empleabilidad 2. Formación 3. Desarrollo personal 4. Comunicación y promoción En la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se ha aprobado este programa como acontecimiento de excepcional interés público, lo que permite a las empresas que realicen donaciones para desarrollar proyectos incluidos en dicho programa, la obtención de importantes beneficios fiscales. ¿En qué consisten estos beneficios? Las empresas podrán deducirse de la cuota del impuesto sobre sociedades un 15% de su gasto total publicitario, siempre que incluya el logotipo del programa cumpliendo las especificaciones establecidas en el manual de marca con un máximo de deducción del 90% de la donación. Veamos un ejemplo práctico. Tengo una empresa y este año me voy a gastar 400.000 euros en todo tipo de publicidad. De esos 400.000 euros en los que tengo que incluir el logo del programa, me podría deducir un máximo de 60.000. El 15% del gasto en publicidad, siempre que ésta sea declarada como publicidad esencial. Entonces decido realizar una donación de 50.000 euros al plan. De esos 50.000 euros, finalmente voy a recuperar un 90%, es decir, 45.000 euros a través de una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades. ¿Cómo se puede colaborar? Realizando una donación bien en dinero o en especie, que irá destinada al desarrollo de un proyecto que responda a alguno de sus programas de actuación. La Fundación Deporte Joven, adscrita al Consejo Superior de Deportes, será la encargada de recibir las donaciones y distribuirla entre los proyectos aprobados con arreglo a los objetivos del plan. Los proyectos pueden ser presentados por cualquier persona, entidad, club, asociación o federación, ante el Consejo Superior de Deportes, quien los valorará y, en su caso, elevará al órgano administrativo competente para su aprobación. Este órgano administrativo será el encargado de certificar que los gastos en publicidad realizados por la ley se adecúan a los objetivos del plan, lo que permitirá a dicha empresa aplicarse los beneficios fiscales correspondientes. El programa Nuevas Metas está promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Consejo Superior de Deportes. El programa Nuevas Metas está promovido por el Ministerio de Cultura y Deporte